¡Suscríbete al canal! La actriz Salma Hayek publicó una imagen que ha causado revuelo en Instagram, pues en ella aparece presumiendo sus curvas en un sensual bikini de color azul marino. Los elogios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, esta super sexy, siempre serás la princesa más bella, que buen vino eres mi querida Salma, escultura de mujer, fueron algunos de los comentarios. En esta nota, redes sociales Salma Hayek alerta hot.